El pan sobre la mesa 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 Las ideas culturales Todas las semillas adaptadas A los territorios Se llevan recetas únicas A los territorios Por ejemplo Un paquete tecnológico Para maíz es el mismo Que se da en todo el país Por ejemplo El mismo fertilizante Es la misma semilla Sin importar Donde está ubicada La parcela O la cultura de la zona Muchas veces Se salta eso Sobre todo en territorios Como el nuestro Que están accidentados Si a pesar que somos Un territorio tan pequeño Tenemos De todo De todo Zona costera Hay montaña Hay valles Diferentes tipos de tierra Etcétera Por otro lado Nace la soberanía alimentaria Como una apuesta alternativa A la seguridad alimentaria Ya en el año 96 Y nace Ya en el año 96 Propiamente dicho Y nace a partir De una De las organizaciones Que hoy por hoy Es la organización De personas más grandes Del mundo Organización social Que es la vía campesina Es un colectivo internacional De campesinos y campesinas Que aglutina alrededor De 200 millones de personas En el mundo Vamos a ver Si termino de entender La soberanía alimentaria Va mucho más allá Tras siempre De la seguridad alimentaria La seguridad alimentaria Es Para definirlo Como yo la haría Es un término light Digamos Es un término que Agrada a todo mundo Porque habla Bueno Hay que asegurar La comida de la gente Y digamos Que de alguna manera Habla de cantidad Habla de acceso Habla de cantidad Habla de inocuidad Pero no toca Algunos puntos Que la soberanía alimentaria Toca Y que consideramos Que son críticos El tema de Quién controla la tierra El tema de Cómo se producen Los alimentos Como diría Aquel personaje elemental Mi querido Watson El acceso a recursos Al agua El tema de género Que lo consideramos Como primordial Porque son las mujeres Las que más producen Alimentos en el mundo Pero son las que Tienen menos tierra Por ejemplo Esa dimensión Más política Más cercana A los territorios No la contempla La seguridad alimentaria En cambio La soberanía alimentaria Propone Que es el derecho Que todos y todas Tenemos A decidir Qué producir Cómo producirlo En qué medida Queremos depender O no de otros Mercados internacionales Y en nuestro caso No tenemos Esa oportunidad De decidir Margen de maniobra No tenemos Margen de maniobra El Salvador Importa alrededor Del 60 70% De las verduras Y frutas Que consumimos En el país Importamos Alrededor del 90% Del arroz O sea que De cada 10 libras De arroz Que comemos En el país 9 vienen De Estados Unidos Principalmente Cuando en el año 75 Era al revés Solo importamos Alrededor de un 15% Entonces en esa medida En que Estas tecnologías Extranjeras Y además Estas formas Agroindustriales De producir Ciertos alimentos Van erradicando Los alimentos locales Viene arroz De Estados Unidos Pero qué pasa Si Estados Unidos Tiene una crisis alimentaria O sea De dónde vienen Nuestras verduras Y hortalizas Vienen de Centroamérica Honduras Nicaragua Y qué está pasando Ahora en Nicaragua En Honduras Y Guatemala Hay fenómenes No menos climáticos Que afectan La agricultura Bueno En Nicaragua Tienen inundaciones Terribles En Nicaragua Costa Rica En Nicaragua Hasta El cambio climático No está golpeando En Costa Rica Creo que hubo 11 muertos Y en Nicaragua Una cantidad similar Terrible Entonces dependemos En nuestro caso De países Que están en las mismas Condiciones de nosotros Y eso implica Poner en riesgo A la población No se trata La alimentación Como un tema De estrategia Nacional De seguridad Por ejemplo Entonces la soberanía alimentaria Es básicamente eso Que podamos decidir Qué producir Cómo producirlo Y además Hacerlo en solidaridad Es decir Guatemala produce alimentos Produce hortalizas Las trae aquí Pero la población guatemalteca La indígena principalmente Está en peligro De desnutrición Entonces ¿Qué pasa con Guatemala? O sea Nosotros vamos a comer Las hortalizas Que ellos producen Y ellos Y ellas Van a padecer Desnutrición Por ejemplo Entonces Ese tema De solidaridad Y de cercanía Con otros pueblos También lo tiene La soberanía alimentaria No es solo comer Por comer Sino que es comer Solidariamente Y también Protegiendo nuestra salud Porque utilizamos Una cantidad Centroamérica Es la región del mundo Que más agroquímicos Utilizan Para cultivar Alimentos Por ejemplo ¿En serio? Sí En Centroamérica Costa Rica Creo que es el país Que más agroquímicos Utilizan En Centroamérica Por ejemplo Es decir Para cultivar una parcela Utilizan más Que en otras regiones Sí Recuerda que La revolución verde Eso te decía Que aquí hay que aplicar El veneno Cuando vemos un gusanito Nos dijo Que para que produzca Más el maíz Hay que ponerle Agroquímicos Fertilizantes Sintéticos Hay que ponerlo Y ahí vemos los resultados Tanta gente Con problemas renales Por ejemplo En esta zona De la costa La Paz A eso iba Correcto Centroamérica Principalmente Nicaragua Y El Salvador Son los países Que en el mundo Que están siendo De los más afectados Por enfermedad renal crónica En el caso salvadoreño Es la primera causa Hospitalaria En muertes en hombres Y es la quinta o sexta En muertes en mujeres Y además Es la segunda causa En general De muertes En el hospital O sea que Que hay un hecho concreto Que Que la agroindustria No lo quiere reconocer Recordemos que aquí Ha pasado el algodón Hubo DDT Vino la caña Y la caña Se fumiga con avionetas Se fumiga con glifosato Eso va al agua El agua se toma Etcétera O sea que no hay control Sobre el uso De pesticidas En el país Y vemos La renuencia De los diputados Y diputadas Principalmente De los diputados Y diputadas de derecha A no eliminar O prohibirlos Esos tipos de agroquímicos Que están prohibidos En otros países Ya vamos a entrar A la solución Porque Afortunadamente Hay todo un esfuerzo Para organizar Nuestra sociedad De otra manera Pero Quería seguir hablando De los agravantes Que hay Ahora viene todo el tema De los transgénicos Porque La revolución verde Era Gusanito Fumigarlo Sí Hibridación Ahora En la misma semilla La manipulan genéticamente Para que sea resistente Sí Lo de las semillas transgénicas A mi juicio Tiene dos grandes agravantes El primero Es que se Se hace patentes Se hace negocio Se hace comercio De la semilla Yo modifico ese gen Y entonces Ese gen es mío Y si va en una semilla Yo tengo que comprarla O tengo que pagarle A una empresa ¿No? Para usarla Y además No puedo guardar Esa semilla Y reproducirla En algunos países Es ilegal Pero además Lo que se reproduce No siempre Sirve Para cultivarlo Entonces Por un lado Dependemos de empresas Y eso Eso es terrible Porque depender De una empresa privada Tu alimentación Que dependa De una empresa privada Para un país Es un daño Impresionante Ese es el primer Gran agravante El segundo Gran agravante Es que La semilla transgénica Va acompañada De un paquete Químico De un paquete Tecnológico Por ejemplo Hay cierto Que también es negocio Que claro Que hay que comprarlo Y qué pasa con eso Bueno Yo tengo el gen patentado Se lo puse a una semilla Esa semilla Nace Ahora Cómo controlo A lo que La agricultura convencional Revolución verde Le llama maleza Cómo la controlo Ah bueno Te voy a vender Un producto Que eso mata todo Pero si mata todo Va a matar la planta No hombre No te preocupes Porque mi semilla Tiene un gen Que es resistente A ese producto Que te voy a dar Entonces va a matar todo Menos mi semilla Entonces tú echas Generalmente Glifosato Que es un pesticida Muy fuerte Y prohibido En muchos países Y te mata Todo alrededor De la planta Menos tu planta O sea Qué violento Es ese pesticida Ahora La violencia De los pesticidas Más Esa mezcla genética Que solo ellos Sabrán que lleva Yo he escuchado Y no sé si son Leyendas urbanas O qué tan cierto es Que por ejemplo Se le mezcla Un gen Del veneno De la lacrán Por ejemplo Para hacerlo resistente A ciertas pestes Bueno Digamos que eso Hay que profundizar más Porque tampoco es Tan transparente La investigación De transgénicos Pero por ejemplo Un ejemplo más sencillo Un gen de un cactus A una planta de maíz El cactus es una planta Que se da en los desiertos Sí, correcto Es más resistente A la sequía Entonces se le pone al maíz Cualquiera diría Que bien por el maíz Parecería una buena idea Pero esa mezcla Que causa nuestro organismo Sí, pero lo que acompaña La semilla Es más terrible O sea, los venenos Que eso es un impacto inmediato Lo de los transgénicos Consumir transgénicos alimentos Digamos que Puede generar causas A más largo plazo Pero los insecticidas Y los herbicidas Todos esos venenos Son impactos inmediatos Y eso lo estamos viviendo En el país ¿No? Ya Con los datos que te doy De insuficiencia renal crónica Y además Esta insuficiencia renal crónica Es en las zonas rurales Y está vinculado A trabajadores y trabajadoras De la tierra A los campesinos y campesinas Y estos casos Se replican En la India En Indonesia Por ejemplo El Ministerio de Salud Del Salvador Sacó un boletín Hace unos meses En el que Decía claramente Que Lo más razonable Sería pensar Que El uso indiscriminado De agroquímicos Causa la insuficiencia renal crónica Porque hubieron Algunos estudios Que se hicieron antes Que señalaban Que era el calor Pero por ejemplo En Alaska No hace calor Pero la gente Si usa agroquímicos Y la gente Está en las mismas condiciones Que está nuestra población No en los mismos niveles Pero hay donde buscarle Entonces Lo común Como un denominador Es el uso Indiscriminado De agroquímicos Y yo insisto Y toda esa Consecuencia Más a largo plazo De lo que comemos No será De repente Alguna O una de las razones De todas estas enfermedades Que vemos Tanto cáncer Por ejemplo Bueno El uso indiscriminado De agroquímicos Te genera también Hay una relación directa Sí Hay relaciones directas Entre Principalmente El glifosato Y por eso Se prohíben Los productos O sea No es que Se prohíban Porque Porque me caen mal No se prohíben Porque se comprueba Que son dañinos A la salud O sea Muchos de estos productos Que consumimos nosotros Están prohibidos En los países Donde Donde se producen Por ejemplo Pero van evolucionando Le cambian nombre Le cambian un poquito La fórmula Entonces lo vuelven A introducir Con otra fórmula Entonces hay que volver A hacer el proceso De prohibición En este caso En El Salvador Todavía tenemos 17 productos Que se consideran Altamente tóxicos Y dañinos Y están en el mercado Sí Porque los diputados Y diputadas No quisieron Sacarlos del mercado Entonces en este caso También va vinculado A la soberanía Porque dependemos O sea Aparte del daño Que causa la población Dependemos De expresas extranjeras Ahora Esa iniciativa Ese movimiento Por sacar Estos agroquímicos ¿Cuál es el estatus? Ahorita está ¿Está muerto? Está muerto Digamos En la ley De semillas De El Salvador Hay un artículo Que se derogó Que era el que prohibía Explícitamente El uso De semillas transgénicas Eso lo probó La derecha Hace varios años Y ha quedado La ley Casi sin uso Desde la mesa Por la soberanía alimentaria Elaboramos Una propuesta De ley Pero todavía No No la hemos presentado Porque está en discusión La ley de soberanía alimentaria Ya vamos a hablar Más adelante Hablando ya que mencionabas El tema De los intereses Políticos Y mercantiles Tuvimos 20 años De gobierno De derecha Que fueron nefastos Para nuestra agricultura Digo Como un agravante Más Local A toda esa situación General Prácticamente Se erradicó La agricultura De nuestro país Si Eso lo vivió El campesinado nuestro No había Vivido permanentemente Y más en esos periodos De derecha De los gobiernos De derecha Se privatizó Bueno La agricultura No está exenta De las privatizaciones Se privatizó Lo que tenía que ver Con el café Los ingenios El centas Casi se destruye Lo llevaron A su mínima expresión Lo llevaron Al mínimo posible O sea No querían Que se invirtiera En agricultura Todas esas privatizaciones Afectaron Y además Bueno El instituto Regulador De abastecimientos El IRA Lo eliminaron Que era algo Que era una estrategia De seguridad También de alimentaria Porque te controlaba Precios Te tenía un producto Ahí por si había Una crisis alimentaria Bueno Tenemos reservas Nuestras reservas Es comprar fuera Si pasa algo aquí Ya los ha pasado Hemos traído frijol De Etiopía O sea Tan lejos como Etiopía Y Etiopía Que está en crisis alimentaria También Entonces Por eso hablamos De solidaridad Dentro de la soberanía Alimentaria Y los gobiernos De arena Acabaron con la agricultura Bueno El mismo banco De fomento agropecuario El banco quedó En crisis total En crisis total Y ahora Hemos visto Una recuperación notable Entonces Todo eso afecta Aparte de eso El cambio climático Bueno Solo para terminar De colorear Ese primer panorama Antes de entrar El cambio climático O sea Hasta el abono Que venía donado Se robaron Ah no Pues que eso era O sea La agricultura aquí Sirvió para robar Pues Y no solo Va desde abono Desde Cómo endeudaron A las cooperativas De la reforma agraria Como estrategia De destrucción A las cooperativas Y luego Ocupar a las mismas cooperativas O sea Las endeudaron El ISTA Cuántos casos Denunciados Hay de expresidentes Del ISTA Que ahora están Que fueron procesados Y que fueron sentenciados Por vender Tierra Que era de agricultores Y agricultoras Y los diputados Por ejemplo El diputado Merino Que parecía Que tuviera Tuve una parcelita Por ahí Si Cada vez que hablamos Con la presidenta Del ISTA Nos cuenta Que siguen encontrando Nuevos Indicios Y nuevos Hechos Que son terribles Si Se hacía De manera Descarada No había preocupación Por responder algo Sencillamente Se hacía Y a eso La corrupción De esa época En el sector agrícola Y en todo El país Era altamente Gravante Y luego viene El tema Del cambio climático Luego viene El cambio climático Acompañado De esa corrupción Si vemos En los años En los años 80 Y viene Y viene el Mitch 1998 O sea Venía Venían los gobiernos De derecha Venían las dos Oleadas de reformas De privatizaciones Las reformas neoliberales Las dos oleadas De reformas neoliberales Los programas De estabilización económica Y los programas De ajuste estructural Que eran privatizar Todo lo que Pudo privatizar Más Los gobiernos De derecha De El Salvador Y después viene El Mitch Bueno si Seguirán a punto De privatizar La salud Y el agua Bueno el agua Que también es otro tema Que está en discusión Me dicen que Tenemos que hacer Una pequeña pausa Antes de entrar Al cambio climático Vamos a hacer Una pequeña pausa Estamos hablando De la seguridad alimentaria Y sobre todo De la soberanía alimentaria En nuestro país Una pausa Ya venimos con más Estamos en Gente de Opiniones Bueno seguimos conversando Con nuestro buen amigo Adalberto Blanco Integrante de la mesa Por la soberanía alimentaria Estábamos entrando Luego de hablar De todas las medidas Que se han dado Durante las décadas anteriores Entramos al punto Que es un agravante También Del cambio climático Como afecta A nuestra región E impacto En el tema De la soberanía alimentaria Bueno allí hay que También vamos a hacer Una acotación pequeña De la responsabilidad Que tienen los países Industrializados Y del capitalismo En acelerar El cambio climático Los mayores Responsables Del aceleramiento Del cambio climático Y del calentamiento global Son los países industrializados Y los mayores afectados Somos nosotros O sea así funciona El capitalismo ¿Cómo nos afecta? Bueno Centroamérica De la región tropical Más vulnerable Ante el cambio climático En el mundo Sí Fíjate Perdón mi interrumpa Pero lo que hablábamos Hace un minuto Una tormenta tropical Que afecta ahí El golfo O la península Yucatán O el atlántico Cerca de Honduras Y esto nos devasta Sí Entonces ahí ves O sea somos la región tropical Más vulnerable En el mundo Ante el cambio climático Y te imaginas Y te imaginas Si llegaran esos huracanes Que pasan por la El corredor Del caribe Sí Sería terrible No aquí con una tormenta Sé cuánto daño No causa Bueno como nos afecta Pensando por eso Somos los más vulnerables Eso por un lado Por otro lado Somos una región Relativamente pequeña Entonces cualquier Fenómeno natural Va a ser destrozo En toda la región O sea no es Que solo va a afectar A Guatemala O a Nicaragua Nos va a afectar En general A todos y todas En Centroamérica Y ¿Qué es lo más afectado? Pues aquella economía O aquella vida Que depende De los recursos O de los bienes naturales O sea los agricultores Y agricultoras Son las personas Más afectadas Dentro del cambio climático Porque ellos dependen De ciclos naturales Dependen de la tierra Depende de cultivar Sus alimentos Y por lo tanto Cuando hay un fenómeno Climático Adverso Y no se está preparado Entonces son los más afectados De entrada La producción de alimentos Es la más afectada Y lo hemos visto Hemos tenido cinco años Seguidos de sequía Antes de la sequía Estuvimos fenómeno Lluvioso Tras fenómeno lluvioso La 12E La ágata La ida Empezamos unidos En el 2009 Sí Desde el Mish No ha parado Y luego cinco años Seguidos de sequía El año pasado Fue uno de los años Más secos Que se tiene registro En el país Y eso nos va dando Indicadores De qué nos está pasando Y además Al no tener una agricultura Suficientemente preparada Diversificada Dependiente de insumos extranjeros Dependiente de De tecnologías Ajenas a los agricultores Eso es un agravante O sea El cambio climático No te daña Solo por Porque sí Sino que Lo que hace el cambio climático Es desnudar Tus carencias Es desnudar Tu vulnerabilidad O sea La vulnerabilidad Ya la tenemos Sabemos que el cambio climático Ahí está Nos va a afectar Eso es seguro No podemos quitarnos El cambio climático Lo que podemos hacer Es construir Capacidades En la agricultura Para resistir Hacerle frente Adaptarse Y recuperarse Eso que llaman ahora Resiliencia Hacer Nuestra producción de alimentos Resiliente Ante el cambio climático Entonces En la medida Que vayamos Construyendo Esa resiliencia Vamos a poder Enfrentar De mejor manera Los efectos Del clima Del clima cambiante Que estamos viviendo Ahora Una de las Formas O mejor dicho Algo elemental Para poder hacer Esta Organización De nuestras sociedades De forma diferente Es contar Con una ley Ahora ¿Cuál es el estatus? ¿Cuáles son los últimos Acontecimientos Que han sucedido En la asamblea legislativa Con esta iniciativa? Ok Solo Hacer un pequeño Una pequeña puntuación Sobre Que la ley No es para Agricultores y agricultoras La ley de soberanía alimentaria Es para todo el país Exacto Es porque Todos comemos Tres veces al día O más si podemos Algunos no tienen Esa oportunidad Entonces Es una ley Para todos y todas En el país Para hacer acotación Enfrente de eso ¿Cómo está la ley? Bueno Tenemos entendido Que el articulado Ha sido discutido En su totalidad Está discutido Ahorita está parada La discusión Pero Hay Grandes preocupaciones Dentro De la mesa Por la soberanía alimentaria Y dentro de la sociedad civil De Algunas cosas Que se han dejado Fuera de la ley De la propuesta original Que fue consensuada Entonces Se han dejado Muchas cosas ¿Cómo cuáles? Bueno Una es El nombre Quieren quitarle Soberanía Y quieren dejar Ley de seguridad Alimentaria Entonces Si en nombre Quitan soberanía En todo el resto Imagínate que pasa En el cuerpo De la ley Se elimina Y esto lo quiere hacer La derecha Quiere quitar El nombre Para nosotros Es importante Porque soberanía alimentaria Como te explicaba Implica Un principio De vida Una forma De vida Que protege La vida Que protege El medio ambiente Que nos protege A nosotros Como personas Que consumimos Y que protege La biodiversidad Y que nos hace Más resistentes Ante el cambio climático Eso es lo que queremos Pero ellos No, no lo ven así Y lo quieren quitar Esa es una De las cosas Que nos preocupa mucho Otra cosa es El carácter especial De ley No quieren que la ley Tenga un carácter especial ¿Qué implica Que una ley Tenga un carácter especial? Implica que Otras leyes Tienen que adaptarse A la ley De soberanía Entonces si no tiene Carácter especial Va a prevalecer Otra ley Que esté por encima De la ley De soberanía O una ley De carácter especial Entonces quedaría Como una ley Sujeta A si se pueden Hacer cosas O no se pueden Le resta Supremacía Le resta Le resta capacidad De acción Y además Otras leyes Tienen que ir Adecuándose A la ley De soberanía Alimentaria Tendrían que Si se aprueba Con la ley De carácter especial Esa es la segunda Cosa que nos preocupa ¿Qué más nos preocupa? El tema de Información A los consumidores Y consumidoras La derecha Quiere impedir Que la ley Contemple Que las personas Puedan saber De dónde vienen Los alimentos Que consumen Es decir Si se consuma Con transgénico Que lleve una etiqueta Y que diga Este producto Se cultiva Con transgénicos ¿Cómo funciona el mundo? Bueno Que los productores Orgánicos Oroecológicos Tienen que certificarse Llevan un sellito Y en el súper Podemos ver Que tiene un sellito Pero en cambio De la agricultura Que usa venenos No sabemos No sabemos Si la han usado Cuántos venenos O qué tipo de semillas Lo más justo Es que diga Es decir Que estemos sabidos Que sepamos Qué es lo que estamos Consumiendo Lo lógico sería Que nosotros Tenemos el derecho A saber Qué estamos comiendo Lo elemental Pero ellos no lo ven así ¿Qué más nos preocupa? Además de eso Dentro de tantas cosas El tema también De no incorporar Plenamente Los derechos De las mujeres Como te decía Al inicio Las mujeres Son las que más Alimento producen En el mundo Y además Dedican más tiempo Al trabajo Y trabajo No remunerado Entonces tampoco La ley Está clara En el tema De género Y de acceso Por un lado A las productoras A recursos Y tampoco A las personas Que consumen Eso tampoco ¿Qué más? El tema De participación Ciudadana La ley Contempla Un apartado De participación Ciudadana A nivel Municipal Incluso O sea Llegamos Hasta nivel Municipal Porque sabemos Que los municipios Están Donde están Más cercanos Lo quieren Eliminar No quieren Que la gente Participe Entonces es un problema Serio Hablamos de Transparencia De participación Ciudadana Pero la derecha Impide Que en una ley Se ponga claro Y que se diga En este lugar Va a haber espacio Para campesinos Y campesinas Organizados Que quieran Aportar De una u otra manera A la soberanía Y seguridad alimentaria De la población Eso tampoco Lo quieren Incluir Ahora Vamos a ver Ahí podríamos Con esas Yo sé que tenés más Pero Para comenzar Con esas Podemos hacer Una Un parangón Una comparación De enfoques Porque Por lo que Conversamos Con el ministro De agricultura Por lo que hemos Conversado Con diferentes Organizaciones Que están Dentro de la mesa Que son Productores Agrícolas Mujeres Hay un enfoque En estos Dos gobiernos Del cambio Muy diferente Sobre este tema Y sobre otros Con respecto Al enfoque De género Con respecto A la participación Ciudadana Con respecto A garantizar Que produzcamos Lo que consumimos Versus El enfoque Que es el mismo Que hemos visto Durante 20 años Que tienen hoy Los diputados De la derecha Bueno Específicamente De arena Si eso Lo vemos Claro El gobierno Bueno Desde 2009 Hasta acá La agricultura Ha sido una De las principales Apuestas Y lo que han Logrado Con eso Es reducir Más de 10 puntos La dependencia Alimentaria Del país Sin embargo Creemos Que todavía Hacemos que todavía Hacen falta Cosas Claro El estado Es un ente Complicado Que hay que moverlo Y que se mueve Muy despacio Y que lo dejaron Organizado Con otros fines En función de los intereses Privados Principalmente De la gran empresa O sea El estado salvadoreño Estaba en función De la empresa privada Y todo lo que hacía El estado Era para beneficiar A uno poco Y sabemos que Cambiar eso Es complicado Hay avances Notables Hace unos Hace un mes Más o menos Presentamos Se presentó Se le entregó Oficialmente Al ministro de agricultura Una propuesta De política De fomento A la agricultura Agroecológica Que eso Tampoco lo quieren No lo quieren poner En la ley El diputado de derecha El ministro Lo ha recibido bien Y entendemos que A nivel interno Hay gran receptividad Por la propuesta De política agroecológica Y sabemos que El ministerio Tiene disposición De hacerlo Además Se han estado Capacitando En los últimos años Personal del CENTA Formándose En agricultura orgánica Ya por lo menos Ya vemos más cambios O sea Vemos más gente interesada Y vemos más gente Que no está en función De los intereses Del gran capital Vemos ahora Más cercanía A la producción De alimentos Y eso lo hemos visto Con récord De producción de maíz De frijol Tenemos un récord En el área cultivada En el país O sea Eso va avanzando Sin embargo Hacen falta Hay avances también En las ¿Cómo se llaman Estos distritos de riego? Por ejemplo Este año Se han reformado Algunos distritos de riego Se han hecho Reservorios de agua Hay muchas acciones Que está haciendo El gobierno En función De mejorar La agricultura Eso estamos claros Pero también Estamos claros Desde la mesa Por la soberanía alimentaria De que Hay que continuar Los cambios Hay que continuar Esto no puede parar Como te decía El cambio climático Lo estamos viviendo Entonces ¿Cómo enfrentar El cambio climático? Y es una De las formas De soberanía alimentaria Y agroecología Ese es el camino Que tenemos Ahora ¿Qué ¿Qué va a pasar? Digo Porque también Viene otra amenaza Y es la Época electoral Que supongo Que va A distorsionar La discusión En la asamblea Si eso Bueno Estamos en campaña Permanente Esto es Es complicado Yo le haría un llamado A los diputados Y diputadas Que se oponen A que la vida Esté en el centro De las tomas De decisiones De la política En este país A que A que tomen Conciencia Por ejemplo En la comisión De agricultura El FMLN Tiene tres ARENA Tiene tres Gana dos El PCN Creo que dos También Entonces ahí vemos La derecha Tiene mayoría Por ARENA El diputado De Santa Ana Que se llama Marroquín El diputado Marroquín En un foro Que organizó La mesa Junto con la comisión Agropecuaria Se comprometió A revisar Las observaciones Que hicimos Como mesa Hasta la fecha No se han revisado El diputado Adelmo García De Gana Que también es presidente Del Frente Parlamentario Contra el hambre Se comprometió Públicamente Y tampoco Lo ha hecho O sea que a nivel De discurso Muchas veces dicen Si lo vamos a hacer El PCN No se comprometió Ni siquiera Se estuvo en el foro Pero ni siquiera dijo Vamos a revisar O sea Ni siquiera llegó a eso Esa Esa Combinación Digamos De intereses Que hay en la asamblea A favor de la derecha Es lo que impide Que esto avance Hasta el momento Es lo que nos ha obstaculizado El proceso De legislación Eso es lo que nos detiene En la asamblea legislativa No puede pasar Sin que pase Por la comisión La comisión Tiene mayoría De la derecha Y aparte Hay un equipo técnico O sea la comisión Está conformada Con 10 Ahí hay 3 de frente Y 7 de derecha Y por otro lado En el equipo técnico Hay 1 de frente Y 3 de derecha Entonces Estamos mal Tanto en el equipo técnico Como en la comisión Auropecuaria No se tiene La correlación suficiente Para que una ley De este tipo Pueda pasar Porque esta ley Al ser de carácter O el enfoque De soberanía alimentaria Afecta intereses Muy grandes A los mercaderes Afecta los intereses Del mercado Del mercado De este mercado Que tenemos Que es especulador Que es un mercado Que no le interesa La vida Porque trae productos Con veneno Utiliza veneno Etcétera Etcétera Y compran producto Quien sabe de que calidad En cualquier país Lo importan Y se enriquecen Sí El Salvador Es un importador Neto de alimentos Como te decía Viene alimento De fuera Y no hay regulación Tampoco Una regulación Que sea estricta Y que regule Y que nos diga Esto es transgénico Esto se ha cultivado así Esto ha sido rechazado En otro lado Viene para acá Eso no lo tenemos No hay claridad Tampoco Ahí dentro del ministerio Hay un espacio Para eso Pero con las deficiencias De recursos Que tiene el Estado Que eso también Viene al tema Del cuenta De la reforma De la pensiones Y de la reforma fiscal Si no hay recursos Para desarrollar esto Entonces también Nos vemos afectados Por lo mismo Ya vimos el recorte Que hubo este año El presupuesto Y el bloqueo sistemático Durante ocho años De no aprobar el presupuesto Y de estar constantemente Ahorcando prácticamente Las finanzas del Estado Entonces ¿Dónde vimos los recortes? El ministerio de agricultura Casi millón y medio De recortes Y eso implica Muchas cosas Que no se van a hacer El ministerio de medio ambiente Recorte El ministerio de salud Recorte Para pagar una deuda Que fue generada En gobiernos De derecha Que estamos pagando Desde entonces Entonces eso nos complica También La situación En el sector agrícola Entonces también Solicitamos A los diputados Y diputadas Que realmente Piensen en la población Ahora Ahí tenemos Otro enfoque Bueno A los diputados Hay que exigirles Allá anduvieron Durante la campaña Tocándole la puerta Y abrazando Abuelitas Y chileando niños Y ofreciendo Muchas cosas Ahora ¿Cuál debe ser La actitud De la ciudadanía? En este momento Para pasarle La balanza Como decimos A la actual legislatura Pero también Tomando en cuenta Que tenemos El poder del voto Vamos a hablar de eso Cuando regresemos De una pequeña pausa ¿Cuál es la actitud De la ciudadanía? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles deben ser Las acciones? ¿Cuáles deben ser Las acciones Que hay que tomar? ¿Y cómo participar? Para no quedarnos De brazos cruzados Una pausa Y venimos con más ¡Buenas leyes! ¡Buenas leyes! Bueno, muchas gracias Por continuar En Sintonía de Gente Veo Opiniones Seguimos hablando Con nuestro buen amigo Adalberto Que es parte De la mesa Por la soberanía alimentaria Adalberto Blanco Yo cerraba Con este enfoque La ciudadanía Tiene el poder Eso A veces parece Un cliché Parece una frase Simpática Pero no solo Es una frase simpática Y es que tenemos La posibilidad De evaluar La gestión De los actuales diputados Este es un tema Fundamental Para hacer esa evaluación ¿No te parece? Sí, por supuesto Yo creo que El tema agua Y el tema alimentación Que ahora Nos preocupa tanto ¿Cómo es posible Que un diputado O una diputada No quiera reconocer El derecho humano Al agua y a la alimentación? Pareciera algo Tan lógico Pero hay gente En la asamblea Que se niega A reconocer Al agua y a la alimentación Como un derecho humano En el caso De la ley de soberanía Hay diputados Que no quieren Que la ley avance Que el proceso De ley avance Y que se construya Una ley Que realmente Responda a los intereses De la ciudadanía Esto no es Por tener una ley Es porque tengamos Una ley Con suficientes dientes Y recursos Para construir Una verdadera soberanía Alimentaria A partir de la agroecología En El Salvador Para enfrentar El cambio climático Y ahí tenemos A nivel departamental Yo creo que podemos Hacer mucho El diputado Marraquín Que entiendo Que es diputado Por Santa Ana El diputado Abel Morriba Que es diputado Por Sonsonate Yo creo que hay que Buscar a estas personas Y cuestionar ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere Que el proceso De ley avance? A los que fueron Y se comprometieron Hay que exigirle Respuestas de por qué Se comprometieron Y no han cumplido Y a los que ni siquiera Se comprometieron Todavía hay que pasar Es la cuchilla Recordamos que el PCN En un foro Que realizamos Hace un par de meses Ni siquiera Se dignó A decir Que iba a revisar La propuesta De modificación A lo que ya habían discutido Que es lo que te decía Que habían sacado Todo esto Que hablamos antes Entonces yo creo Que hay que cuestionar A estas personas Y hoy que está El voto por rostro Podemos hacer mucho Que si un diputado No representa Mis intereses Como ciudadanía Entonces hay que cuestionarlo Y hay que valorar Si va a continuar Si queremos que continúe O no queremos que continúe Al final es decisión nuestra Es decisión de todas y todas ¿Premio o castigo De acuerdo al desempeño? Ahora es cuando Que podemos avanzar En esto En forzar un poco A estas personas Que pongan a la vida En el centro de las decisiones Ahora yo tengo por acá Un material que nos han Facilitado Que tiene que ver con Con una de esas acciones En la que podemos participar Activamente Es el Festival Raíces 2017 Vemos el corto Y luego me contás De que va esto Perfecto, gracias ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí está el Festival Raíces 2017. Entiendo que es este sábado 14. Es de este sábado que viene el otro, sábado 14, en la Plaza Beethoven. El Festival Raíces ya sería el tercer año consecutivo que se lleva a cabo. Es un festival también que nos sirve para recordar que se presentó una propuesta de ley conjunta hace más de tres años a la Asamblea Legislativa y todavía no pasa. Y la primera propuesta de ley de soberanía alimentaria se presentó hace casi diez años y todavía está siendo discutida y todavía a las propuestas consensuadas le quitan lo que no va con sus intereses. El Festival Raíces es un espacio de encuentros entre las personas que consumimos alimentos y las personas que producen. Y además es un espacio para aprender, para aprender cómo se cultiva, para recuperar nuestros alimentos tradicionales. Va a haber Ojuste, va a haber Malanga, va a haber Chaya, va a haber de todo un poco. Es un evento que digamos que es el evento público que hace la Mesa de Soberanía Alimentaria que es más grande. Ah, mira qué interesante va a estar. Sí, sí. Y me imagino que vienen representaciones de diferentes comunidades. La Mesa por la Soberanía Alimentaria es un conjunto de organizaciones en todo el país. Entonces van a venir de todo el país trayendo los alimentos autóctonos, ¿no? Para procesarlos, para consumirlos. Atoles. Va a haber atol de todo tipo, tamales, ticucos, pan de todo tipo, pupusas de chaya, pupusas de otras, de cochinilla, de papelillo. Va a haber un poco de todo. Las pupusas de cochinilla son deliciosas. Es probable que ahí encuentren pupusas de papelillo. Entonces es un evento también para acercarnos a la población y también que la población se acerque a aquellas personas que producen los alimentos. Porque a veces desde la capital, desde los centros urbanos, se pierde esa perspectiva. Sí, es que también es una estrategia del gran capital romper esos vínculos entre la población obrera de las ciudades, población que no produce alimentos, con la población que produce. Entonces, si está roto el vínculo, vienen los intermediarios y se apropian. Sí, más fácil. Y entonces nosotros y nosotras muchas veces que estamos en la ciudad no entendemos de dónde vienen los alimentos y tampoco vemos la variedad de alimentos que puede existir en un país, en una región, ¿no? Y ahora es la oportunidad que podamos ir a ver esa diversidad que tenemos. Y fíjate que ahí es donde uno se da cuenta, digo, uno, hablando como citadino, uno que vive en las urbes y que no tiene esa dicha de estar en contacto directo todo el tiempo con nuestras comunidades indígenas o con nuestros campesinos. ¿Te das cuenta de la variedad tan grande que hay de productos originarios, de productos ancestrales? Es que esto va todo amarrado, ¿no? Que nosotros comemos, comemos comida, ¿no? Valga la redundancia, pero tenemos que comprar vitaminas porque eso que comemos no nos suple todas nuestras necesidades. Entonces, ¿dónde está la estrategia? Diversificar nuestra alimentación regresando a nuestras raíces y comiendo un poco de todo, ¿no? O sea, y además el salvador que tiene, que tenemos esa característica de comer un poco de todo, pues está la oportunidad todavía de agrandar más el abanico, ¿no? No podemos dejarle ese negocio a las farmacéuticas que nos sigan vendiendo vitaminas, ¿no? Hay que diversificar nuestra alimentación. Y para eso es clave contar con una ley. Con la ley, digamos como un instrumento. Claro, digo, que es el que te ordena. Que obligue al Estado, ¿no? Que obligue al Estado y que facilite los procesos. Ya las personas lo hacen. O sea, dentro de la mesa soberanía alimentaria, las personas hacemos agroecología ya. Se diversifica la producción, se hace con lo que se puede, se hace mucho, ¿no? Y esta es una pequeña muestra, con los pocos recursos que tenemos, de cómo sería alimentarnos bajo la agroecología y bajo la soberanía alimentaria. Ese espacio se va a convertir en espacio de soberanía alimentaria y agroecología. Vayamos a ver para entender de qué estamos hablando, ¿no? Que no estamos hablando de regresar a la época de las cavernas ni nada de eso. Estamos hablando de un tipo de agricultura que nos pueda alimentar, que nos pueda nutrir. Tenemos un problema en El Salvador. A la época se presentó un estudio, ¿no? De problemas nutricionales. Por un lado, desnutrición y por otro lado, malnutrición. Las obesidades, ¿verdad? Los problemas de obesidad, ¿no? El Ministerio de Educación ha tomado unas medidas... Excelentes, ¿no? Ya administrativas, ¿no? Dentro de lo que puede hacer para reducir eso. Pero también afuera de la escuela, un espacio que no está regulado. No está regulado. Entonces, afuera de la escuela va a estar el churrito esperando. Entonces, hay que ver cómo resolvemos esto. Y una forma es la ley de soberanía alimentaria y la política de producción agroecológica, por ejemplo. Así que están todos y todas invitados a que nos vayan a visitar ese día. Esto es el sábado 14 de octubre en la Fuente Beethoven, ahí sobre el Paseo General de Salón. El Paseo con las 75. Y vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a haber actos culturales. Eso te iba a decir, va a haber expresiones artísticas también. Va a haber expresión artística, actos culturales, pueblos originarios participando, por supuesto. Va a haber un evento con pueblos originarios al inicio del evento, va a haber de la redundancia. Música en vivo. Imagina que va a haber degustaciones de... Va a haber mucha degustación. De toles. Va a haber degustación porque es el objetivo principal del evento, ¿no? O sea, el principal objetivo es la degustación, que conozcamos los alimentos ancestrales, o alimentos típicos de la zona, de las diferentes regiones del país. Va a haber... están educativos también, si quieren acercar a pedir información, mira, acláreme esto, cómo podemos hacer esto, si usted quiere hacer algo, si usted conoce algún grupo, comunidad que quiera conocer sobre agroecología, sobre soberanía alimentaria, están invitados también, que el espacio es un espacio también educativo y formativo, ¿no? De intercambio de saberes. A mí lo que siempre me ha impresionado es la gran variedad de maíz que hay, de maíz criollo. Bueno, en nuestro país hemos perdido casi todo el maíz, o sea, las variedades que tenemos son pocas. De las que se han podido rescatar. De las que se han rescatado, ¿no? El CENTA tiene un banco de germoplasma, pero no se cultivan tanto, entonces... Y además hay mucho cruce, pero otros países tienen más cantidad, de México, Guatemala, que tienen la mayor cantidad de diversidad en maíz, pero aquí van a haber muchos. Maíz negrito, maíz amarillo, maíz rojo, maíz blanco. Ya me recordaste a Chuco. Chuco, que es el maíz negrito. Delicioso, ese es todo. O sea, ahí van a encontrar de cosas que ustedes comieron en su infancia, las personas que somos mayores, y chicos y chicas que vayan a conocer. Totopostes. Totopostes es probable que hayan. Ticucos de papelillo, van a haber estos tamalitos pequeños que hacen en Occidente. Malanga, o sea, va a haber de todo, va a haber de todo. No hemos contabilizado todavía la cantidad de productos que va a haber, pero habrán más de 200 diferentes productos de degustación y a la venta. O sea, no solo va a ser la degustación, va a haber también productos a la venta. Perfecto. Y me imagino que también miel, café. Miel, café hay, café de nuestras cooperativas, de productores también individuales. Miel, por supuesto, no va a faltar. Hortalizas, verduras. Chaparro y kususa. Eso no lo sé. Eso no lo sé, pero vaya y quien quita, tal vez algún suertudo, se encuentre algo por ahí. Ya me dio hambre y un poquito de sed también. Bueno, Alberto, yo encantado de abordar estos temas. Son los temas urgentes de nuestras comunidades, definitivamente. Desafortunadamente, en otros medios no tienen espacio. Aquí siempre cuenten con nosotros para hablar de este tema. Muchas gracias, Agente B. Y gracias a todos y todas por estar pendientes. Y recuerden, Festival Raíces 2017, próximo sábado 14, Fuentes de Beethoven, de 8 a 2 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense. Hay más para todos y para todas. Hacen buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!